Hola amigos míos, ¿cómo están? Los errores, los condoros que se han mandado a este gobierno, por el caso Monsalve, no paran, no paran amigos míos, suman y siguen, a tal punto que en el matinal del mega estaban entrevistando a la ministra de la mujer, y Neme le pregunta abiertamente por qué se demoraron tanto en tomar la decisión de pedirle la renuncia a Monsalve, por qué han sido tan cautelosos con Monsalve, y no con otros casos, y la ministra del interior dice, textual, bueno, ustedes comprenderán que Monsalve no es un portero, no se trata de un portero de un servicio público, a lo que Monsalve le dice, ah, le creemos entonces a la víctima, si es que el supuesto abusa, obvio, fuera un portero, pero como es una autoridad, entonces ahí tenemos que, y ella va y dice, no fue lo que yo dije, lo dijo textual, o sea, primero que todo se desdice de lo que dijo textual, y segundo, lo que dice, es que si se tratara de un portero de un servicio público, o en el fondo de un trabajador común, de alguien sin poder, de alguien sin, sin trabajar en algo importante, a ese entonces sí se le debe creer a la víctima al tiro, y meterlo preso al tiro, pero como se trata de Monsalve, que es alguien importante, entonces no, hay que tener cautela. La ministra de la mujer, y no es algo que yo me esté inventando, no es algo que yo me esté sacando de contexto, si no me cree, véanlo, véanlo ustedes mismos, yo les voy a dejar el extracto del video del mega, para que se den cuenta, que este gobierno la sigue embarrando, la sigue embarrando, una, dos, tres veces, más veces, hasta mismo Neme le dice, porque ella le dice, no me mal interprete, y Neme le dice, bueno, es que ustedes han mandado tantos errores, han dicho que lo hemos interpretado tantas veces esta última semana, que ya no sabemos qué interpretar o no, es una burla, como han manejado comunicacionalmente, lo de Monsalve, es una vergüenza, amigos míos, una vergüenza, véanlo, véanlo, compartan este video, basifiquenlo, para que la gente se dé cuenta, me da lo mismo que me crean a mí, es lo que dijo ella, véanlo, muchas gracias por seguirme, muchas gracias a todos los que apoyan este canal, a todos los que están suscritos, que este canal sigue aumentando, muchas gracias. Hay una denuncia, bajo esa mirada, es suficiente para que esa persona se vaya, pero si el presidente requiere más información, es porque hay un espacio de duda. Yo creo que ahí hay tres elementos que son relevantes, uno, que no estamos hablando de un portero, de un servicio público. O sea, se le cree más a la víctima cuando el atacante es un portero, cuando un ministro. Perdón, pero eso no es algo que yo he dicho, entonces te pediría que... Usted dice, no estamos hablando de un portero. Obviamente me puede interrumpir, pero te pido... Ok, la escucho. No, 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 dije eso, te dije... Escucha. Te mire la idea, ministra. Te mire la idea, porque además estás poniendo algo que yo no dije en mi boca, y eso está bien, podemos discrepar, pero otra cosa es malinterpretar, ¿ya? Es que ha habido muchas malinterpretaciones. ¿Sabes qué, ministra? Desde el día martes en adelante ha habido muchas interpretaciones muy raras en su gobierno, entonces la verdad es que yo... La verdad que no me malinterpretaron el presidente también, retó a su periodista, o sea, ha habido demasiada imprecisión en el gobierno desde la semana pasada hasta acá. Usted compartirá eso conmigo, ¿no? Bueno, si me permite responder lo que le pregunté, quizás puedo contribuir. A ver. Ya.